de Iberzó. Hoy estamos aquí en el stand para presentaros un par de productos a nuestro amigo de Canna de Esparraguera. Canna es una empresa familiar de más de 20 años de experiencia y vamos a hacer un poco la demostración de Aplaus. En primer lugar, Óscar, por favor, acércate. Tú confías en mí, ¿no? Perfectamente. Muy bien. Te vamos a presentar el atún, lomo de atún natural de Aplaus. Como podrás ver, viene con un abre fácil. Solo hay que presionar por la parte de abajo. A ver si quiere salir. Ya sabes que esto a veces en directo falla. Y después se puede dar directamente al animal o porcionearlo. No me digas, Óscar, que esto no te lo comerías tú también, al igual que darías comida a tu mascota. Perfecto. Como podéis ver, se puede porcionear. En lo cual se puede dar un lunes, se puede dar el martes, y el jueves y el viernes. Es una comida complementaria y también puede servir como premio o snack interactivo. Y hasta aquí, amigos. ¡Olé! ¡Hola y tus huevos!